Voy por la vida Voy por la vida Voy por la vida Voy por la vida Y acaso muero por mi triste vida Padres y hermanos son todo mi ser Bebe en el cuerpo de un hijo querido que por su ignorancia no supo comprender Adiós oh madre con dolor profundo tal vez será por última ocasión Solo te pido me des en este mundo tu maternal y santa bendición